Bienvenido un año más a nuestro programa resumen dedicado al carnaval. Preliminares desde el Teatro Alameda, donde disfrutaremos en esta primera noche de la murga infantil, tus villanos favoritos. Continuaremos con la murga una chiricota con pluma, comparsa lo impecable, murga el guarda que lo guarda y después del intermedio terminaremos con la consulta, la murga los refritos, comparsa el respetable y terminaremos esta gran noche con la murga Viva el Rey. Tengo yo una puesta de sol, que nace en mi ventana, tengo yo una puesta de sol, que raso mi mañana, y tengo yo una sonrisa gris, que guardo pa' mi tarde, vea que me sorprende sufría y a mi ángel, de esos malditos llegando a la parte, y por querer tengo yo el mejor abrigo, de los brazos de mi mejor abrigo, y despido, que me ha dado un abrigo, y me guardo aquí contigo. Tengo yo una puesta de solos, y yo lo tengo abrigado, y necesito como digo, que me he venido preocupado, y un recibido junto con su plan y con su espada, que lo enseña su planeta, y yo no cambio de nada. Y en este tiempo tan difícil, presumo que tengo la suerte, porque es un mención de la misa, y de tus ojos para verte. Y cada noche, y de tus ojos para verte, que me arroba junto con su espada, y la familia, y de morir esto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Se venía y venía a jodirnos, pa, 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 pa. De un rico rato y salsa salió fuera y en su mano a su pecera y en su pente se sacó el móvil. O el panajeo que ya la tiene y está, ni cambio, ¿qué hago ahora? ¿Dónde tengo que meterla? Que como cuando se te hecha una vuelta, no te ráquete la saqué. Que como cuando se te hecha una vuelta, no te ráquete la saqué. ¡Gracias! 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 Por más que libre de mío, no sé si me tenés de malo. No puedo más, pero yo no pienso rendirme, ni que me falte el aliento. Aunque esto tenga por dentro, más que está, no puedo quitar. Entre los niños me da miedo de apretarlo, lo veo en teme y es verdad que no me frío. Y si lo toco sin querer pueda dejarlo, más te cuadra o que la puerta no es contigo. No tiene falta. Con tantas piezas puede llevarme a la construcción. Y si le quito este hierro, no me cojones, no me coroigo. No puedo más, pero estoy llegando a la construcción. De que este sea el motivo que siempre se lleva por los sueños. Y te prometo de que ya no puedo más. Con este pollo que piensas que no me atrevo de aliento caldo. No es un fuerte de que, aunque no me creas, estoy hablando de recortarlo. Pídeme lo que tú quieras, por lo que me veas, si no me quiero. Y si me conoces, si tú me conoces, sabrías que daría mi vida por ti. Toda mi vida por ti, toda mi vida por ti, si tú me lo quisieras. ¡Gracias! 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 Un Guasa Non me repito, dices que tengo un grupo Dicen que tengo, oh, y se necesita pluma Por parte mio, yo no me la puedo ver Dicen que sale, a la altura del hombre Yo me tiro los espejos y las bandas me despego, que no me las puedo ver. ¿Que no tengo pluma? ¡Ay, ay, ay! Desde la onda tiene musicita, desde la quina la tiene muy paleta, desde la caja la tiene muy muy bonita, y es que siempre es muy grosa. Una boa cannaval, no tengo pluma, por mucho que publicita. No tengo pluma, que no te lo diga más, por tu insincuencia aunque sepa que no hay pluma. ¡Plan, plan, plan, plan! No tengo pluma, no tengo pluma, no tengo pluma. Soy más de mi, no te da sin la más, y con poca experiencia en el otro volante. Ahora es el que está aquí y nos vamos a practicar. ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Gracias! 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 ¡Sus been and set! . ¡Gracias! ¡Gracias! 1,2,3 ¡Gracias! . . Amores y desamores, de mis colores, mi historia, mi forma. Yo que me entrego hasta el alma en cualquier relación, pero hubo una fece que tuve trapieces y para no caer en lo mismo asunto, le dije que a mi novia desde ahora iba a poner un carnet que va por punto. Si me lleva de compra ya sonre o dos, si en una cotorra no pierde otro dos, si no quiero un salchichón de despedes, retirada del permiso, y para los días del mes que te viene la regla, yo tengo la norma muy clara, no le quites ningún punto, por favor, que te parten toda la cara. Si es celosa y voy por la calle, olvido los puntos y tengo el detalle de no mirar a ninguna belleza, entonces lo punto pa' mi en la cabeza, pero el domingo con mi novia en la cama, se me escapó un pedido de mal mundo, mira que a dónde que yo del chino me quedé, sin ningún punto, sin ningún punto. ¡Gracias! Gracias. 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 y a mí es ciego. ¡Achú! Con su estornudo tan maravilloso. Lo mejor es su catarro, Michelle. Tóngase un penador, vaya cuatro años, lo pases y lo podamos cantar y se me finales de ganse. Otro año y con paz te lo vuelvo a entregar sin esperar nada cambió. Porque solo con tu aplauso no me importa nada más. Y si tú te criticas ves que siempre te respetaré. Cuánto llamó de México a la pesceta con su cara y su cruz. ¡Qué bonita era! Ahora se lleva lejos de cama de billetito no hay de varios colores de Europa cosa de colorido. ¡Qué bonito brillo! ¡Qué verde de Holanda! Amarillo en Francia mora en Alemania pero no hay países con dinero blanco Ese color que es fabricado Y aquí en España se llegó de nuevo Y nuestro es el dinero negro Dinero negro, dinero negro Poco años y compás Te lo vuelvo a entregar Si me esperan nada cambió Porque solo con tu aplauso No me importa nada más Y si tú crees crítica Ven que siempre te respetaré En Maragallán no es el champion No vamos a pisar en Europa Porque la vuelta no sanciona La vinita con tu muerto Con un año sin lugar Y así ha alargado todo el mundo Se fue Batista, se fue Hico y Ucranal Se fue Joaquín, se fue Samiola y Tachisferi Dicen que se le va a marchar Acá el peruano También el ingeniero prelemini Se ha marchado y en el campo no ha quedado Y el que viene a manejar Por van, por van Para lo que te quieran pegar Hay algo que no te abandona Y es que en el aliento de tu mente Y es que no necesitan Que viene a mirarme a Maragallan Porque cuando estaba en tercera Por esos campos de tierra Defendían tus colores Y cuando por fin llegó la Champions Y a la calle No echaron de calma Con un rojo Aunque no venga un pobre No te faltan corazones Que la pena de nada nos alegra Porque su equipo es su pasión Que vivan los Maragallan Y que vivan su ambición Al é de los Maragallan El gran por de los Maragallan En el Roma En el Roma Ale 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!